A ver, no te agobies, yo creo que le gustas. Lo que pasa es que está ahí obsesionado con los tebeos, con los superhéroes y... Esto no funciona. Tenemos que pasar a plan B. ¿Pero cómo que es plan B? Que están a punto de llegar los demás y tenemos que salir a la obra del domingo. Ponte el disfraz y sal a la escena cuando te dé el pie. He vuelto a escribir Hablet, pero tenemos que ensayar. Necesitamos las gemas para salvar a Ofelia. Esta obra es así. Que no te salgas del personaje, mi sentido de araña zumba. ¡Es él! ¡Tanus! Que no veo nada con esto. ¡Tanus! ¡Danus se guardará el té ahora mismo! Sí, sí, espérate. ¡No! 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 Ahora tienes el poder de conseguir lo que quieras con solo chasquear los dedos. Solo quiero una cosa. A ti. Habla no acaba así. Que me gusta, si aquí no te enteras. T'he hecho coreografías, t'he escrito poemas. Me falta enviar un mensaje en el cielo con una avioneta. No sabes leer los señales. ¿Y por qué haces esto? Para impresionar. Siempre me he gustado. Hace cosas guays. M'escrives, actúes, no tienes que hacer nada más. Sí que yo me alegro mucho por vosotros, qué guay esto. Pero es que va a venir el grupo ahora y tenemos que ensayar la obra de verdad. Una cosa es que te ayude a ligar-te al chico. Y otra ya que me te voy por el pito en sereno. Porque cuando es de pedir, mucho pedir. Pero luego, si tengo yo que dar, no. Claro, no. Y me lo decía mi madre, dice, no te metas a la profesión de teatro. Porque es que son todos luego disgustos. Y es lo que me estáis dando a mí. ¿Y si lo haces, desparrecer? Ostras, lo hemos matado. Eh, que estoy aquí abajo. ¿Eh? ¿Y qué pasa? ¿Os quitáis los disfraces esos ya o qué? Es que estos chavales, de verdad, es que no...